La distinguida presencia de los licenciados Eugenio Polanco y Roger Acosta Segura. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos a hablar sobre el tema ¿Qué hacer durante y después de un terremoto? ¿Só fuerte? Antes, durante y después. ¿Qué se puede hacer? Bien. Bueno, primeramente, buenas tardes. Y obviamente, todo esto es a raíz de que esta tarde a las 4 de la tarde tenemos una actividad precisamente cuya temática principal es esta lo de dar orientaciones sobre cómo prepararse para afrontar la embestida de un eventual terremoto. ¿Qué cosas tenemos que hacer antes, durante y después de que ocurra? Todo esto también basado en que, como ustedes saben, vivimos en una zona la zona de Santiago es una zona que ha sido afectada por terremotos varias veces aunque quizás las generaciones actuales no hayan tenido esa experiencia pero Santiago como tal sí la ha tenido. Muy próximo aquí tenemos lo que es la falla septentrional que es una fuente importante de terremotos además de que la zona norte del país coincide con lo que es la zona de interacción entre las placas norteamericanas y del Caribe lo cual es la principal causa de terremotos en el mundo la interacción entre las placas y estar situado en un lugar como este pues se hace obvio la ocurrencia de terremotos significativos. Muy bien, muy bien, licenciado, en estos momentos, en estos días hemos visto que la tierra, el suelo no tiene la misma fuerza que años otrora es lo que yo percibo como que se visualiza un derrumbe en cualquier lugar un hundimiento de tierra ¿a qué se debe esto? Es que es normalmente La tierra está siempre igual y los fenómenos naturales ocurren siempre en los mismos Santiago especialmente es una zona que está cercano a la falla de la cordillera septentrional que te pasa también por San Francisco camina toda la cordillera septentrional hasta Nago allá Esa falla ha sido responsable de los sismos que han ocurrido en el Valle del Cibado El primero fue el 2 de diciembre de 1562 Destruyó a Santiago que estaba en Acago ¿Ustedes están hablando ahorita de Acago? Sí Ahí estaba Santiago antes Ahí está la ruina En la finca de Benoit y también destruyó a La Vega En esa época habían aquí 200 habitantes murieron 16 Wow Eso significa que es 8% 8% Que ojalá y nunca ocurra ahora con la sobrepoblación que tenemos La falta de calidad en muchas edificaciones Que aquí se construye se diseña para Champán y se construye para Maví Wow Tú sabes que hacen un diseño muy lindo con todos los requisitos pero a la hora de construir todos los reducen Es con muchas fallas La varilla de dos a una o a media menos cemento y hacen construcción eficiente además cualquiera se gradó ingeniero la gente que consigue con qué comprar su bloc y su cemento hace su edificación porque lo que necesita es tener una vivienda para vivir pero está están las autoridades del ayuntamiento y obras públicas para evitar que la gente construya su propia tumba No existe una regularización en cuanto a la calidad el CODI tiene que tener eso en sus manos pero en los tiempos 30, 40 años atrás podemos percibir que las obras los apartamentos las carreteras ejecutadas en ese entonces tenían una calidad una calidad y tú sabes bien que por ejemplo que te digo las normas han estado ahí incluso en el 2014 2012 se aprobaron unas normas muy rígidas para las construcciones en el país o sea sin embargo es que no se cumple muy bien tú por ejemplo en San Francisco Macorís mi pueblo tu pueblo yo lo sé porque mi mujer es de allá ah pues te va gozando en San Francisco le doy bien yo aclaro yo doy una conferencia y estaba el síndico en la conferencia ¿el síndico cuál? el que tuvo problemas ¿el que tuvo? el anterior que es mi amigo me conocía más de lo que yo creía él está en la conferencia y yo comienzo a enseñarle todas las casas que se cayeron con el terremoto el 4 de agosto del 46 en San Francisco se cayeron sin casa y le digo miren hay un edificio cuatro pisos en el otro edificio San Francisco está lleno de apartamentos de cuatro niveles donde pasó la falla donde se cayeron en aquella época entonces el día que hay un sismo ¿qué significa? que hay 400 edificios que van para el piso ¿el sismo requiere tener la misma vía como los ríos que buscan su causa? bueno los sismos son esa pregunta es buena muy buena cuando se genera un sismo como ustedes saben el sismo se va a generar en una digamos a lo largo de una falla y obviamente las ondas van a viajar a través de la tierra hasta llegar a donde estemos diríamos y ahí el temblor tanto así que lo definimos como una perturbación que se genera una perturbación que se genera cuando se rompen grandes bloques de rocas al estar sometidos a grandes esfuerzos y esa perturbación viaja a través de la tierra entonces esa onda viaja en todas direcciones por decir obviamente ese comportamiento va a depender de la estructura de la corteza fundamentalmente o sea como ustedes saben la corteza terrestre no está formada por rocas homogéneas por ejemplo el suelo de aquí de Santiago no es todo igual pero tampoco es igual digamos al de San Francisco o el de Santo Domingo y así por el estilo es decir esos son elementos o sea las características del suelo son importantes especialmente para el diseño de las construcciones muy bien esta tarde entonces el compromiso a las 4 a las 4 de la tarde en el recinto UAS ahí estarán ustedes dando a conocer que se debe hacer mantener la calma sobre todas las cosas protegerse adecuadamente es lo primordial y aquí tú cuidarte de esos bombillos ¿de cuál bombillos? de esto que tú tienes encima ¿es verdad? o cuando hay un cimo es todo ese flote ah no venimos ahorita venimos ahorita nos vamos a estar ahí en el agua